Pensamos en una misión eucarística, que la llamamos, que está organizada por las tres parroquias, la de Fátima, la Inmaculada y la de Cristo Rey. Y bueno, la idea es, a ver, por decirlo de manera, despertar la concientización en la gente de la capilla de oración perpetua que tenemos en la iglesia de Fátima. Si bien está ahí en la parroquia de Fátima, pero es una capilla abierta para toda la comunidad de Belville. Por eso esta misión la hacemos entre las tres parroquias. Y bueno, la idea sería visitar los distintos hogares de la ciudad para estar con la gente, para escucharla sobre todo, para aceptar algunas intenciones misas si necesitan y bueno, más que todo para encontrarnos. Ese sería el objetivo. Bien, ¿de dónde vienen estos misioneros y en qué número vienen? Bueno, estos misioneros vienen de todas partes de Argentina, concretamente varios van a venir desde Rosario y nos van a estar acompañando alrededor de, ¿cuánto quedó el número confirmado? ¿Seis? Siete. Siete. Siete misioneros que van a estar durante toda la primera semana de febrero, como te decía anteriormente. Bueno, la gran salida misionera, digamos, va a comenzar el día lunes en Cristo Rey. A partir de las nueve de la mañana, ahí nos vamos a encontrar, a hacer un momento de oración y después la salida a la calle, donde se va a visitar a familias de ese sector, de esa parroquia, el lunes y martes. Después miércoles y jueves, aquí en la parroquia Inmaculada, también con sectores que ya han designado los sacerdotes de cada comunidad, y viernes y sábado en la parroquia de Fátima, también en los sectores de la parroquia. Y bueno, misioneros son de todas las comunidades, de las tres comunidades, así que bueno, estamos todos unidos y salimos a anunciar ese amor que Dios nos tiene, ¿no? A buscar a nuestros hermanos. Bien, no sé si queda algo más por anunciar, ¿dónde la gente interesada, cómo se puede acercar? Bueno, aquellos que tengan la intención y todavía que están a tiempo, que quieran vivir esta experiencia del envío, digamos, para salir a misionar concretamente, lo puede hacer en cualquiera de las parroquias o algunos que tengan los programas, ahí hay un número de contacto, donde se puedan anotar. Y si quedó alguien que no se anotó, que se llegue esos días a los templos a las nueve de la mañana. Y bueno, también están las actividades que son propias de la capilla y de toda la misión que consiste, que van a ser a la noche, en parroquia de Fátima, 20 y 30 a la Santa Misa, después va a haber una prédica de los misioneros que nos visitan de afuera, y después una hora santa comunitaria, donde allí y yo ahí invitamos y animamos a la audiencia, a todos que nos escuchen, que se lleguen.